Vaya pedazo de infierno atravesar Shangú ¡Buenos días por la mañana! Desde el mundo occidental, hoy yo creo que es nuestro penúltimo día, hoy mañana nos vamos ya de Bali Occidente ha podido con nosotros, hemos caído en el consumismo No, hemos caído en que yo llevo tres días sin tomar café Es que el café aquí está malísimo Tres semanas sin tomarme un café, bueno en Bangkok estaba decente En Bangkok estaba decente, aquí hay un café que se llama Kupi Esta gente en teoría no debería saber que habíamos tan Bangkok o algo así Bueno, aquí hay un café que le llaman Kupi, que es un café como de puchero de estos, hecho con polvo Con pozo, ahí con pozo Pero que está muy malo, o sea, es un aguachirri Ah, no está malo, malo, pero tampoco es... No está malo, malo, está muy malo No es un café potente y en el hotel solo tienen café soluble Así que he dicho, me voy a buscar en Starbucks Y nada, nos hemos venido a Starbucks a tomarnos una tanqueta de café Aquí tenéis, El Bicharraco Sección patrocinada por Patada tu colesterol Bueno, es el primero que nos tomamos... No, el segundo de Starbucks que nos tomamos en... ¿El segundo? Sí, más de dos semanas ¿Dónde fue el primero? El primero fue en un aeropuerto con leche de avena o no sé qué leches No me acuerdo en cuál fue Ha sido muy largo todo esto Que nada, ya se nos está acabando Hoy estábamos recapacitando una cosa esta mañana Que se nos ha pasado volando Aquí en este país o en la ruta que hemos elegido Creemos que hemos perdido demasiado tiempo en traslados Es que yo creo que es una isla lenta, es muy lenta Porque ahora por ejemplo vamos a hacer 30 kilómetros para ir a ver un templo Hora y media Entonces todo el rato así... O sea, en hora y media estoy llegando a Zaragoza casi Entras en un bucle espaciotemporal en el que el día se te va en trayectos Pero yo creo que por lo que estamos viendo es así O sea, aquí hay que venir con el flow y con la calma Pero esos viajes de 10 días, yo creo que aquí son... Yo creo que aquí no te compensa A ver, si solo te vienes a Val y te quedas en Ubud y no te mueves Vale Solo haces cada día una cascada o un templo Bueno, pero en el momento que quieras ser un poco intrépido como nosotros Se te va la vida Vale, la zona esta de Uluwatu y demás está genial con playas Está muy chula, tiene muchos rolletes Pero hemos dicho, vamos a ver algo ya de despedida Estamos yendo ahora hacia Kuta Kuta es una de las zonas digamos más populares que hay en Bali para vivir Lo llaman el venidor de Bali Está plagado de occidentales Y lo que vamos a ver ahí principalmente es un templo que hay metido en el agua Que por lo visto con marea baja se puede ver así Te puedes acercar Te puedes acercar, con marea alta no se puede Pero con marea baja tienes que tener cuidado porque por lo visto Por lo visto nos han contado que hay unas serpientes que son un poquito digamos cabronas Yo lo que he leído es que no son muy agresivas pero que son muy venenosas Entonces no sé con qué parte quedarme Si con la menos mala o con la menos peor Porque es que todo es... Vale, luego también en Kuta también ahí hay zona surfera Que ayer vimos algo pero tampoco vimos mucho Es que ayer yo creo que no estaba el mar muy para surf Tampoco estábamos en playas de surf No estaba mucho Y eso queremos a ver si hacemos unos planitos con el drone y eso Y luego por la tarde queremos ir a ver una de las playas más salvajes que hay por lo visto aquí en Bali Ñuñun Madre mía que coñazo Madre mía que coñazo de tráfico Madre mía que coñazo de coches por todos lados Madre mía que coñazo de motos por todas partes Ya nos hemos... Yo ya me he integrado Ya había un momento que he dicho Ya si ellos van por la acera yo voy por la acera Ayer decía no por la acera ni de coña Que eso todavía... Eso es too much Y hoy ya he ido por la acera Claro pero es que lo entiendes Madre mía que coñazo de motos por todas partes O sea un recorrido que tú harías normalmente media hora Pues hemos tardado hora y media larga En hacer creo que han sido 34 kilómetros Para que os hagáis una idea Te los haces en 20 minutos Es un infierno Aquí hay una cosa típica que vais a ver mucho Que es... Bueno lo vais a ver Aquí los tenemos nosotros La gente deja el casco en las motos Al principio va a chocar mogollón Yo lo paso fatal Y pienso que todo el rato Pues yo en Madrid iría recopilando cascos Y luego viéndome al rastro Pero aquí es lo súper normal Las motos están sin bloquear Ves que dejan hasta sudaderas La cazadora Nosotros ayer se nos olvidó La bolsa que llevamos para la playa La llevábamos ahí puesto Con todo y ahí estaba todo Ahí se quedó Como si nada Vale nos hemos venido a Tanalot Tanalot es un templo que es súper conocido Porque está en el mar Y depende mucho de las mareas Hay un calendario de mareas Que lo dejamos en la cajita de información Que yo tengo ya ¿Te vas a dejar en la cajita de información? Sí porque yo me lo descargué ayer Pero no lo he mirado Entonces Aquí Tu un trip siempre hay Al límite Información siempre verídica Vale leí un blog de una chica Que dice que tampoco lo miro Y llegó aquí en la marea alta Porque también es muy bonito Con marea alta Porque ves como Lo ves desde fuera Y ya está Entonces vamos a verlos Nos ha costado 75.000 la entrada 3.000 el aparcamiento 75.000 cada uno Eso es Se paga todo en la entrada Que no te tienes ni que bajar de la moto Pues ni motorbike Si llegas ahí Lo pagas al señor A mí eso me encanta Eso es no tener que ir a la taquilla Y tal Me encanta Cosas buenas Cosas malas Tanto en Bali como en Lombok Vais a ver mogollón de sitios Que sobre todo en Lombok Que es súper típico De este café Que se llama Luwak Coffee Luwak es el animalito este Es el café más caro del mundo Si queréis podéis ir a sitios A degustarlo Nosotros pasamos ¿Por qué? Porque es comerte un café de caca De ese bicho Entonces ese bicho come Comerte no Beberte Bebertelo Perdón Ese bicho come granos de café Aparte no nos mola Porque los tienen en jaulas Ellos dicen que es para protegerlos De los depredadores Pero bueno Suena un poco raro ¿No? Cuantos más hay en jaulas Menos habrán Más café cagan Eso es Y menos habrá libertad Entonces les dan de comer Los granos de café Ellos en su estómago Los procesan Y cuando hacen caca Pasan por un proceso De limpiado Filtrado No sé qué Y hacen un café Que es el café más caro del mundo Una taza Cuesta no sé cuántos mil Aquí es barato Pero en Europa Creo que cuesta una barbaridad Así que si queréis beber café de caca De ese bicho Que se llama Luwak Pues aquí podéis hacerlo Es como una mofeta Un tejón Yo paso A mí hay algo de este templillo Que me tiene alucinado O sea porque tú para entrar Lo primero que haces Es entrar en las Rosas Vilas Porque te encuentras con una tienda Primero pagas Primero pagas Luego te encuentras Tienes ciencias así Más baratillas Y luego te encuentras Aulet de Volcón Aquí una tienda de Ralph Lauren Y Falso no es No y aquí lo único Si queréis comprar así Recuerditos Y cosas de esas A ver Yo he visto imanes Que se los tienes que comprar Si a alguien no te cae muy bien Le compras ese imán No pero luego hay cosas monas Mira yo que sé Pues las bolsas estas de Bali Algunas y mona Que como recuerdo Esto está guay Son cuatro bolsas Cien mil O sea que son seis euros Está muy bien La rubia se aprendió La conversión de los euros A las rupias Es el primer viaje En el que se aprende La conversión De sus cositos Aquí el colega es hombre ¿Yo tengo negocio montado? O sea He tenido una emergencia Porque he tenido Una emergencia climática Porque aquí se tienen emergencias Hostia Eso que la rubia Ha pasado la mañana Así Bueno la noche Que ha acabado Yendo al baño Bueno pues ahora Ayer por la tarde Me empecé a sentir regulera Como que los olores de la comida Me dan un poco de asco Y dije Oh Dios mío El Balibelli está aquí A mí no me dio ningún tipo de asco Pero luego Esta mañana Me he levantado He ido al baño Bien Y ya me he empezado a sentir bien Me tomo un paracetamol Y bien Y le he dicho a Miguelito ¿Tú estás bien? Y ha dicho Sí, sí Yo estoy perfectamente Ha sido bajarme de la moto Y el Balibelli Y el Balibelli Ha llegado al templo este A el colega del sombrerito Se lo tiene súper bien montado Si quieres hacer pipí Tres mil Pone ducha Cinco mil De popó no pone nada Pero le ha dicho Ahí está Popó cinco mil Cinco mil Y me ha dicho No, no Lo he ido a pagar tres Y me ha dicho No, no Pero claro Vamos a ver Vamos a ver Porque yo le he tenido que dejar Le he dicho Toma todo esto Y digo que yo me voy a buscar un baño He llegado Y le digo Necesito el servicio Y me decía cinco mil Y le digo Es que ahora mismo no llevo dinero Y me dice Pues no entras La tortuga está asomando la cabeza Si tienes un negocio Que te ha costado hacer esto Cuanto veinte céntimos Lo que sea Lo que sea Lo que sea Pero el colega se lo tiene súper montado Y yo corriendo por aquí Treinta céntimos Treinta céntimos Yo corriendo por aquí Con el calor que hace Corriendo más para arriba Para que pudieras entrar al baño Yo ahora mismo veo la vida De otra manera Es que se ve diferente Sí, sí Este templo es bonito Sí, sí No entréis al baño Estamos viendo que Tanalot No es un templo Esto es un conjunto de templos O sea Lo que es Puritanalot Entendemos que es todo el conjunto Porque luego vas viendo Que hay distintos templos Están todos bastante bien señalizados Y la marea está a medias No está ni alta ni baja Sino todo lo contrario A ver si está bajando También este sitio Por lo que estamos viendo Es para Es un sitio bueno Para ver el atardecer A ver aquí el autóctono este que viene por ahí cruzando Y que viene ahí con la pernera remangada Y no lleva gallumbón Rubia, ¿qué ha pasado? Pues que aquí de hincha sabe cosas que no quiere Aquí me sirven los ajenos Esto es rato Se levantan la cosa esa El sarón o como se llame Y hacen zazca Y dice pues bueno Se levantan el sarón y lo que no llevan es gallumbón Este señor me está troleando Que me meten unas voces que no veas Que tenéis distintos miradores Para ver el templo El de Tanalot Que es el importante Que aquí dentro hay un conjunto de templos El importante es el que está sobre el mar Está construido en el siglo XVI Dame la botella de aguarrubia Sí, es que se me vuela esto Y la tradición cuenta que aquí un sacerdote shibaísta Hindú Estaba de viaje por Bali Vio el islote Y se quedaba a pasar la noche Entonces a la mañana siguiente Cuando llegaron los campesinos Y la gente de la zona Les dijo que debería considerarse un lugar sagrado Ya que el lugar es muy bonito Y que deberían construir un templo El templo se construyó en el siglo XVI Significa literalmente El templo de tierra a mitad del mar Y es un lugar de peregrinación Aquí en la cultura hinduista Aparte de ser un lugar muy visitado por los turistas Aquí en el poraventura acuático de los templos Aquí podéis venir a comer también Y mogollón de sitios de souvenirs Y mogollón de cafeterías, restaurantes Y hemos visto que tienen una cafetería Esta del café que ha dicho Ana Que tiene ya los luat Tiene ya los animaritos No los hemos grabado evidentemente Y aparte hay unos morciélagos así Que parecían el primo de Batman Que estamos intentando comprar Unos imancillos o algo Pero la Rubia ya hemos llegado A un acuerdo Y es que este sitio es el que tiene Los imanes más feos del mundo mundial Ostras Es que siempre encontramos O sea Hay sitios con imanes muy feos Y los imanes Algunos suelen ser muy feos Pero es que en este sitio No se salva Ni uno que digas Bueno, es regulero No, no Es que son lo peor A lo mejor podemos iniciar Una colección de los imanes más feos del mundo Uy, pues estaría bien Pero eso No sales en la capa En la pantalla rubia Ahora sí Pues estaban los escalones Que nosotros, a ver Al final siempre Solemos encontrar algún sitio Que tienen imanes así Más o menos Molones Molones Pero aquí en Bali Está la cosa bastante Bastante complicada Luego tenemos algún familiar y amigo Que nos pille siempre Que les traigamos un imán de aquí Y a mí me da vergüenza Llevarles un imán de aquí Creo que va a ser otra cosa Es que lo mismo Señores de Netflix No escuchen esto Tenemos la cuenta compartida Con ellos Y si le llamo un imán feo Traer Lo cortan Bueno, hemos encontrado el paraíso De las compras balinenses Aquí en la calle que da el templo Está esta tienda Que se llama Agum Bali Esto es el supermercado De los souvenirs Tenéis imanes Tenéis camisetas Pinza del pelo Llaveros Chapas Tenéis de todo Camisetas feas A cientos Y aparte Lo bueno que tenéis Si pagáis con tarjeta No os cubran comisión Vaya pedazo De infierno Atravesar Changú O sea Queríamos verlo un poco Para ver qué era Changú es co-working Y zona muy occidentalizada La verdad No tiene nada Salvo tráfico Para nosotros Tiene cero interés Pero yo me lo saltaría Yo no me explico Como la gente Se puede venir a vivir A este sitio Yo tampoco Porque existe una salvajada De tráfico O sea O no te mueves O vas andando Solo por tu zona Porque es que dices Es que con la moto Pues si es que con la moto Es comerte atasco Es inviable Es que es subir por las aceras O sea Va circulando por las aceras Es horroroso No te miran Es horroroso No te dicen a Diana Porque vayas por la acera con la moto Pero es horroroso Eso sí Esta gente tiene un cojo conduciendo Da igual Que es tener un atasco parado Tres horas Que nadie dice Ni mu Ni pitan No pasa nada Solo pitan ahí Si te vas a mover un poco Tal así Pero no es pitadas De atasco De mover No, no, no Eso no se hace Antes para irnos a nuestra zona de Uluwatu Hemos querido parar Que nos pillaba a medio de camino En una zona que se llama Kuta Y que tiene mucha fama por el rollo sur Mucho australiano ha llegado aquí para quedarse Y en estas paredes hace el sur Bienvenidos a Gandía Pero con olas Esto es una mezcla entre Gandía, Benidor Y Torremolinos O sea No ves a nadie, nadie, nadie balinés O sea Es todo gente occidental Y creo que tampoco vamos a ver mucho sur Porque no está el mar para muchas olas Yo ya os digo una cosa Yo El sur de Bali Me lo saltaba Aquí en la playa de Kuta Lo que hay mogollón Mogollón de gente Ha aprendido A hacer sur Porque hay olas Pero no son olas muy muy grandes Así que yo creo que Visto que hay mogollón de sitios de alquiler Mucho que hay escuela Esta playa debe ser Buena para eso Nosotros como de sur No tenemos ni idea Tampoco vamos a afirmar nada Vaya dolor de culo chaval Tengo el culo cuadrado Mira que yo montan moto Mira que yo montan moto en mi vida Y he hecho kilómetros en moto en mi vida Pero si esto A ver el sillín Es que yo creo que el sillín de la moto Tampoco nos ha acompañado Está un poquito caducado El sur es el infierno Ya os lo podemos confesar O sea nosotros si volviésemos aquí a Bali No lo pisaríamos Si vais al sur 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 Que donde estamos ahora En Ulubatu si Vale Pero lo que es Kuta, Denpasarre, Kaka ¿Cómo es? Changu 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 Todo eso es el infierno Yo no sé cómo la gente se puede quedar ahí a vivir Yo entiendo que si te quedas en Ubud Bien Porque aparte es una zona muy bonita Pero es que yo no he visto nada En Ulubatu bueno Ulubatu bueno Vale Es bonito Pero en Kuta En Changu ¡Horporoso! Yo no de tráfico Bueno ahora nos hemos venido a Primero hemos parado Porque son casi las tres latas Y no hemos comido En un guarum Que hemos visto en la carretera Que se llama Tejerán Tejer No sé cómo estará Todo bueno Quiere decir Tejerán guarum todo bueno Que no sabemos cómo estará Porque ha sido de estos de verlo Y decir Venga que estamos a los cinco minutos de la playa Y no comemos La rubia hay que decir Que no se atrevió a parar En sitios más auténticos No Yo ya hice demasiado auténtico en la playa Como ayer El tubo el gato en la panza Y esta mañana le he tenido yo Que se le ha dicho No me ha llevado el McDonald's de milagro Yo creo que fueron las gambas de la playa Fíjate No sé por qué Podría ser Me da a mí Porque es lo mismo Así que compartimos Y yo es que por la noche Sí, porque yo tu fish and chips no lo toqué No Y el fish and chips está muy bueno Las gambas también estaban muy ricas Picaban un poco Pero yo creo que No sé A lo mejor no eran súper mega frescas O algo les pasó Que a mí me descompuso eso Pero bueno Ya he recuperados Yo me voy a tomar un arroz frito con marisquito Y yo una cosa que todavía no he comido en este viaje Que es un curry Ah no, claro Debe ser como el 25 que te tomas Ya verás, picará Ya para rematarte el estomaguito Vas a tener que aquí en la señora ir corriendo Probablemente el mejor curry que me he comido O sea, brutal, espectacular Muy, muy bueno Mi arroz estaba muy rico, eh El pollo te lo ponen O sea, no te ponen el pollo así Los trocitos de pollo No, no te ponen las tajadas de pollo Tú te lo haces Tú te lo desmenuzas Pero el curry Oh, un poquito picante está Espectacular Guarum teje brutal Encontrad por la rubia Sí, sí, sí Muy cerquita No, encontrad por la rubia No, encontrad por la carretera Yo he dicho ¡Este! Está muy cerquita del templo este de Uluvatu Y de la playa a la que estamos yendo Que se llama Ñunyun O algo así La playa más salvaje de Bali Eso dicen Vamos a ver si la encontramos ahora Porque esa es otra Y igual hay que ir a recoger la ropa de la lavandería Antes de que cierren a 7 Y ver el atardecer Y devolver la moto Tenemos demasiadas tareas que hacer rubia No va a tiempo Madrecita La bajadita A la playa del Ñunyun este Es una cuesta Hiper mega empinada Creo que es de las que yo había visto Que hay que tener cuidado Porque luego para subirla también son telitas Pero bueno La verdad es que Hay muchas motos abajo Cosa que me deja más tranquila O sea que hay más descerebrados como nosotros Mirad como está el parking Y nada Hemos tenido que hacer una donación en la entrada Que hemos dado 5.000 rupias Que ya estamos dando donaciones Sí, sí Pero ese de ahí pide 25.000 ¿Cuál? Allí ¿Por la entrada? Ojete Motor, bike, no sé qué 25K Es que todo el rato Es que se ponen con un tenderete en cualquier sitio Y todo el rato te van pidiendo pasta Esta dicen que es la playa más salvaje aquí de Bali La verdad es que tiene una pinta espectacular Miguelito me va a quitar el casco Porque llevo un café Ah, mi moflete Ostras Que así me arrancas una oreja Podéis ver que la trata con toda la delicadeza del mundo Ostras, sí La princesa de Bali me van a llamar Aquí tenéis que tener cuidado con los extremos Porque las cosas picantes pican Y las cosas calientes queman Hemos pedido un café caliente para llevar Y esto no es caliente Eso es lava de volcán Madre mía Llevo la mano Que no y la siento Pero bueno Vamos a ver si ahora nos tocará pagar Otros 50.000 cositos seguro O 25.000 Lo vas a ver Y bajamos a la playa un ratito Antes de irnos a duchar Para ver la torre Vamos al agua Rubia Espera Rubia Se acabó Esto se acaba Esto le queda Se queda una puesta de sol Nos hemos venido aquí Al acantilado de Balangán Creo que es A ver una puesta de sol Este sitio es súper local Os cobran 5.000 cositos por moto Por entrar Aquí te cobran en todas partes Que lo piensas Y dices Es muy poco Pero es que te pasas todo el día Soltando Pero estamos O sea No sé cuántas personas habrá Pero debemos estar Un 10% de extranjeros Sí No tiene nada que ver Con el sitio que fuimos ayer Que era una turista máxima Este es súper local Vienen aquí Con sus altavoces Sus guitarras Su música Y la verdad es que Es mucho más auténtico Que nada Nosotros desde aquí Despedimos la serie de Indonesia Ya solo nos queda Volar a Bangkok Que nos vamos mañana A Bangkok Vamos a estar allí Un día Aunque vosotros Para vosotros Van a ser dos No thank you Van a ser dos días Porque primero ya estuvimos Vais a verlo a toro pasado Como se dice Y nada Que se acabó Esto A mí se me ha pasado volando A mí se me ha pasado muy rápido De haber llegado Antes de ayer Del principio Muy cáutico Mucho avión Mucho para arriba Mucho para abajo Muy bonito Pero hemos estado Conte que en hoteles Hemos dormido en uno Hemos dormido en Sumatra Hemos dormido en Wood Hemos dormido en Lovina Hemos dormido en Guilherb Y estamos durmiendo Ahora que en Jimbaran Y Lovati A mí Indonesia Me ha gustado Me ha gustado mucho Volvería Sí A la zona de Bali O sea Volvería a Bali A la zona de Ubud Volvería A las islas Jili Volvería A Lovina Volvería No volvería al sur Aquí esta zona Yo creo que ha sido La definición perfecta De Amodio A la te quiero Ahora te odio Es muy bonito El sur O sea Las playas del sur Si buscáis arena blanca Arena fina Esas playas solo existen aquí Porque en muchas zonas O son de coral O son de O son de Hablando de Bali Hablando de Bali Hablando de Bali Pero si vuestra imagen de Bali Es la típica playa De arena blanca Y demás Están aquí O sea Son la zona de Uluwatu Pero aquí tenéis el problema De que el tráfico es infernal El tráfico es un infierno Y de que esto está Muy occidentalizado Pero bueno Entonces si buscáis algo auténtico Yo la zona de Uluwatu A mi el rollo de la espiritualidad Aunque es verdad Que son cuatro iluminados Que han formado ahí Una zona Yo creo que es una película Que nos han vendido Y nos la hemos creído Pero si que es verdad Que es muy guay Es como mi Salvo el tráfico En determinados momentos Es mucho más cel Los templos Las ofrendas Es todo como muy auténtico El norte Ana decía que O no sabemos Si es que Aquí pasan de eso O allí lo explotan No lo sabemos Yo creo que allí lo hacían Y siguen haciéndolo Si en el resto del país No se ve tanto El rollo de las ofrendas De los templos Esas devociones Tan Pues Todos los días Tanta gente Tan constantes No se ven en el resto del país De la isla Pero allí es verdad Que es súper guay Porque aparte Huele súper bien O sea Ubud Huele Y nada Y el norte Pues es el norte Es lo auténtico Es una zona Que no es tan Hinduista Pero que tiene Un punto de autenticidad Nada chicos Lo dejamos aquí Vamos a despedir Indonesia Con un atardecer Que tiene pinta Que va a ser Muy muy chulo Y nada Que sigaos por este canal Que gracias por haber seguido La serie Que os suscribí Si no lo habéis hecho ya Todas vuestras preguntas Que nos deis amor Que nos deis amor En las redes Que todas vuestras preguntas Ya sabéis que son bienvenidas En cualquiera de los canales Que los podéis dejar Que nos encanta Porque muchos de vosotros Luego después de preguntar Vais y nos mandáis fotos Desde sitios Donde vosotros Nos hace mucha ilusión Buscáis el famoso post-in Todavía de Hanoi Y nada Pues eso Os queremos Es ahora Viendo estas imágenes Desde el sofá De nuestra casa Cuando nos hemos dado cuenta De una cosa Que hasta ahora No nos había pasado Indonesia Sentimos decirte Que no supimos disfrutarte Como te mereces No sabemos Si fueron las expectativas creadas Lo turística que eres O simplemente Que no era nuestro momento Pero algo No nos dejó apreciarte De la misma manera En la que lo hacemos ahora Desde la distancia Es ahora Cuando nos damos cuenta De la brutalidad De tus paisajes De la emoción De haber visto Orangutanes en libertad Nadado con tortugas O haber estado rodeados De multitud de delfines En mitad de tu océano Es ahora Cuando echamos de menos Tu espiritualidad Tus arrozales Y cascadas de ensueño Tus guaruns Con su exquisita gastronomía O esos atardeceres Que nos has dejado Para siempre en la retina Ojalá el destino Y la vida Nos vuelvan a llevar A cualquiera De tus 17.000 islas Y podamos disfrutarlas Como te mereces Hasta pronto Indonesia Hasta pronto Indonesia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!